Esto es Estrenos 21, todo lo que debes saber sobre la cartelera nacional esta semana. El bebé de Bridget Jones, la cinta que completa la trilogía de la ya clásica comedia romántica protagonizada por René Selweger y Colin Bridget. Esta vez Bridget está básicamente en lo mismo, tiene más de 40, no sabe qué hacer con su vida y acaba de terminar con el hombre que parecía el ideal. En un intento por complicar aún más la trama, Bridget se acuesta con su ex y con un nuevo amor para luego descubrir que está embarazada y no sabe de quién es el hijo. Si con solo la descripción de la trama te enganchaste, es probable que esta sea tu película. También llega a nuestra cartelera El Niño y la Bestia. Una película de animación japonesa de aventura, fantasía y acción que cuenta la historia de un niño huérfano que deambula por las calles de un pueblo en Japón, hasta que se topa con un fantástico mundo de bestias y con uno en particular quien está en búsqueda de un aprendiz. Si eres un fanático del género, esta es una de esas raras oportunidades en las que una cinta como esa se estrena en salas comerciales, así que no te lo puedes perder. Este jueves también estrena la continuación directa de un clásico del horror que cambió la manera de cómo se concebía una película de suspenso y desde entonces hemos tenido una infinita cantidad de cámaras apuntando al suelo, caras llorosas pegadas a la pantalla y el típico floro que te dice que lo que estás a punto de ver, en realidad sí ocurrió. Así es, hablamos de la continuación de La Bruja de Blair, pero esta vez es el hermano de uno de los desaparecidos quien decide aventurarse en compañía de otros amigos para ver qué tan reales son las leyendas sobre el bosque embrujado. ¿Volverán con vida? Esperemos que no, pero confírmalo yendo a verla. Y finalmente el último estreno llega con Pelé. A cinta biográfica que promete contar la verdadera historia de Edson Arantes de un nacimiento, el indiscutible astro y leyenda del fútbol mundial. ¿Cómo pasó Edson a ser el mejor jugador de la historia? Si bien la película se centra mucho en la relación que el futbolista tuvo con su padre y cómo esto lo empujó a ser mejor, podremos ver el ascenso de Pelé. Desde cuando jugaba sin zapatos hasta cuando le otorgó la victoria a su selección en un mundial. Este es el tipo de película que lleva hinchadas al cine, así que asegura pronto tu entrada. Ahora es el momento de Pelé. No sé si vamos a ganar, pero vamos a mostrarles un hermoso juego. Esto fue Estrenos 21. Si quieres saber más, visita nuestra página web. Nos vemos la próxima semana.